Debido a la incertidumbre que generan los casos de infecciones respiratorias que se han presentado en Pérez Celedón, el doctor Alexis Rodríguez, director del Hospital Escalante Pradilla, hace un llamado a la calma y aclara que en el cantón no se han presentado casos de H1N1. Comentó que muchas de las personas que se encuentran internadas presentan infecciones respiratorias graves por problemas como ataques de asma o alergias. La mayoría de los pacientes que se internan y que salen como infecciones respiratorias no son H1N1. Un asmático que tenga mucha dificultad respiratoria, que no venga con fiebre, que sus flemas no sean de color inadecuado y que sus exámenes no digan que hay infección, entra dentro de los pacientes que hay que internar por Irak, y no son H1N1. Además, dentro de la institución también cuentan con aquellas personas que son internadas por problemas de pulmón, pero no debido a una infección, sino más bien por malas prácticas como el fumado o la inhalación de humo. Hay una clasificación de pacientes que se llaman EPOC, que es personas que fumó, que cocinó con leña, que trabajó con tóxicos, carbón, la cabulla, los restos de la caña, incluso los que trabajan en los peajes y no usan mascarilla y se traigan todas las primeras de todos los carros, hacen EPOC y esos vienen con dificultad respiratoria, esos no son H1N1. En la institución únicamente se presentaron dos casos de H1N1 durante el 2015 y ambos lograron sobrevivir. Aclaran además que los fallecidos hasta el momento se dieron por problemas respiratorios debido a unas neumonías. Entonces, lo que al hospital ha llegado y se ha internado son pacientes de este tipo, con problemas respiratorios, que no han sido H1N1. El hospital Escalante de Pradilla cerró el año 2015 con solo dos pacientes positivos por el virus H1N1. Los pacientes que han fallecido, porque este es un hospital y fallece gente, son personas que tuvieron bronconeumonía o neumonía, que también es una infección respiratoria, generalmente producida por bacterias, que nada que ver con el H1N1. Precisamente debido al aumento de esta afección, la Caja Costarricense del Seguro Social ha propuesto el 15 de enero como el día de las infecciones respiratorias, por lo que en los centros médicos se estarán realizando diversas actividades para promover la prevención. La Caja Costarricense del Seguro Social declaró el 15 de enero próximo como el día IR, ¿verdad? La IR tiene que ver con respiratorio. Entonces le dijo, el 15 de enero es el día IR y todos tenemos que ver cómo hacemos para hacer el protocolo del estornudo, el protocolo de tos, que es parecido, ¿verdad?, que es lo mismo, y el lavado de manos. Es importante que la población acate las recomendaciones brindadas por las autoridades de salud para evitar una infección respiratoria.